Pues hablamos de Bielorrusia, de nuevo en un formato compartido para analizar la situación actual que está pasando este país, este territorio de Europa, con tres personas que lo conocen bien de cerca por su trabajo, por sus estudios. Contamos en primer lugar con Fermín Lecanda, desde el punto de vista de los estudios internacionales, recién licenciado, estudiando máster en estudios europeos en Suecia. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? Muy bien, gracias por invitarme. A ti por acceder, de nuevo ya un veterano colaborador de Historia Util, Ches Meinser, historiador y también haciendo la tesis doctoral sobre cuestiones de Europa, sobre los nacionalismos. Siempre es un placer tenerte aquí, Ches, ¿cómo estás? Muy bien Pablo, gracias también, un placer por aquí. Y en tercer lugar contamos con Alberto del Campo, sociólogo y analista político. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, muy interesado en este tema, que parece que con la pandemia resurgen también los conflictos políticos por Europa. Pues sí, precisamente cuando la actualidad no estaba centrada en la pandemia, a nivel de opinión pública, salía la cuestión de Pielorrusia hace unos meses con el tema de la oposición y de las elecciones. Y bueno, chicos, en el orden en que os he presentado, brevemente querría preguntaros a cada uno, desde vuestro campo de estudio, de análisis, cómo analiza en líneas generales, luego entraremos más en materia, el contexto de Bielorrusia. Fermín. Sí, bueno, a ver, yo lo analizo en el sentido de mantenemos una dictadura que viene siendo desde hace un tiempo ya la última dictadura de Europa, como bien dice el propio Lukashenko. Lo que ocurre es que en estas elecciones, debido a ciertos factores que podemos discutir ahora, la oposición y la sociedad civil, ciertamente unificada dentro de lo que cabe para ser el contexto político bielorruso, sale a la calle a protestar. Entonces, es muy interesante porque vemos ahora un conflicto, vemos que Rusia está entre medias y la Unión Europea también está reaccionando, de cierta forma. Entonces, todos estos pasos y estos movimientos geopolíticos, la verdad que dentro del mundo, relaciones internacionales y estudios europeos reduciéndolo, es muy interesante, la verdad. Gracias Fermín. ¿Chesk, desde la historia? Sí, bueno, desde la historia, como todavía es un proceso de construcción, pues como nos pasa muchas veces cuando participamos en esto, pues todavía es difícil trabajarlo, aunque bueno, viendo perspectiva futuro, a ver, como siempre, la prensa va a ser fundamental, si bien es verdad que lo que tienen las dictadoras precisamente, y más cuando hay cuestiones de por medio, como la censura de prensa, pues es un poco más difícil, pero bueno, tendremos cuestiones como la prensa por un lado, pero también creo que van a ser importantes, por ejemplo, cuestiones como informes elaborados por organizaciones de derechos humanos, como puedan ser Human Rights Watch o Amnistía Internacional, van a ser fuentes de trabajo importantes. Bueno, aparte de este inciso que te he dicho de historia, ¿querías decir alguna otra cosa más libremente? Ah, vale, sí. Aquí realmente también, bueno, va a haber una cuestión que es, a lo mejor no tanto interna, sino ya más a nivel externo, de cara de lo que es el resto del mundo respecto a Bielorrusia, pues van a ser cuestiones como los posicionamientos adoptados por organismos internacionales, como puede ser la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OSCE, o incluso, bueno, las propias campañas relacionadas y llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil y similares. Gracias, Chesk. ¿Alberto? Sí, bueno, yo pienso que Lukashenko al final había construido una especie de sistema donde él se legitimaba, no exactamente en una dictadura, sino en una especie de democracia autoritaria, si se puede denominar así, que tenía ciertos márgenes de legitimidad interna y parece ser que se le ha acabado el chollo. Entonces el resumen es que empieza la parte internacional y pienso que dependiendo de cómo se posicionen tanto organismos internacionales como las potencias europeas, la Unión Europea, Estados Unidos, y principalmente también Rusia, que es la que tiene más mano ahí, porque al final es un país fronterizo, pues se va a decidir quién la gana, básicamente. Muy bien. Bueno, entonces si os parece podemos empezar por el contexto interno de Bielorrusia. Bueno, ya que el orden lo pasaste tú, Fermín, si te parece empezar. Vale, sí, sí, sin ningún problema. Sí, yo lo estructuré un poco así, yendo a la primera parte, un poco porque si no entiendes que estas protestas son en clave nacional, no se puede entender el conflicto en Bielorrusia. Es decir, ya solo simplemente tienes que ir al asunto de las banderas, de las protestas. Cuando tú ves las protestas y ves qué banderas se sacan en ellas, es la bandera no oficial, la blanca con una franja roja, que surgió en 1918, creo que fue. Bueno, entonces es una bandera no oficial, no reconocida por Lukashenko y, por lo tanto, prohibida y multada, y no vemos banderas de la Unión Europea, porque la protesta no surge de una ayuda a auxilio de la Unión Europea para formar parte de ella, sino es un sentimiento puramente nacional bielorruso, en el cual la Unión Europea tiene que jugar un papel de facilitador, pero no de integrador dentro de una posible unión a futuro. Entonces, luego también, un ejemplo de ello también es una de las multitudinarias concentraciones que hubo en Minsk, que simplemente la denominaron como marcha de la independencia. Entonces, es una clara alusión a este deseo de los bielorrusos de permanecer en el centro de cualquier choque geopolítico, pero desde el enclave nacional. Gracias, Fermín. Alberto, por valer un poco el orden. ¿Qué querrías comentar? Sí, no, respecto a lo que ha dicho Fermín, es verdad. O sea, el hecho ya de que, bueno, primero que la oposición por primera vez en las dos últimas décadas parece que logró una coalición más o menos unida. Luego hubo candidatos que se retiraron antes de las elecciones. Eso es verdad que desde fuera se interpretó como un paso previo a unas movilizaciones, unas protestas que, evidentemente, como todo en la vida y en las grandes protestas, pues podían estar ya, por así decirlo, medio preparadas, porque el régimen o sistema que régimenó Rusia es evidente que lleva pues casi tres décadas y el descontento no ha aparecido ahora. Pero, bueno, otras sí que, por ejemplo, se presentaron. La opositora principal sacó como un diez, un diez y pico por cien. Y en torno a eso comenzaron las movilizaciones. Ella también, si lo ponemos un poco en el... no tiene nada que ver con el contexto, por ejemplo, de lo que es Venezuela, pero sí que es verdad que el no reconocimiento internacional junto a la proclamación de como presidenta legítima o como ganadora de las elecciones de la opositora principal, de Tianuskaya. Posteriormente, que la Unión Europea ha dicho hace dos días escasos en un comunicado, además firmado por Borrell, que es el que se encarga de la Comisión Internacional, me parece, que no reconoce la toma de posesión de Lukashenko, pues hace un cóctel ahí bastante complejo, porque por mucho que tú te quieras mantener internacional, y es verdad que yo creo que hubiera sido perjudicial para los manifestantes sacar, por ejemplo, banderas de la Unión Europea o banderas de Estados Unidos, porque eso te posiciona a nivel geopolítico muchísimo y es precisamente lo que puede utilizar el oficialismo para cargar contra ti, o sea, precisamente que estás financiado, organizado y urdiendo como una especie de plan con una intervención extranjera para unirte a la Unión Europea o pasarte al bando que no es el que ahora mismo te correspondería. Y bueno, en ese sentido, pues no sé, lo que dice Fermín es ver, estoy de acuerdo con él en que hay un sentimiento en clave nacional como una movilización de mucha gente y muchos sectores desde partidos, o sea, en la oposición están desde partidos socialdemócratas, partidos conservadores, partidos democristianos, partidos liberales, o sea, es un, por así decirlo, un todo contra el oficialismo, que el oficialismo recordemos que realmente bebe de la burocracia del antiguo Unión Soviética, de cuando Belarus era una república soviética. Y bueno, que la intención, a lo que iba a decir, que al final hay que resumir, que porque la intención sea en clave nacional, los actores internacionales no solo están ya participando de antes, como en cualquier país, porque todo país tiene unas relaciones internacionales y unas relaciones comerciales y unas presiones políticas y diplomáticas, etcétera, sino que en cuanto ven que hay cualquier tipo de conflicto, pues entran lo máximo posible a participar de él. Y prueba de ello es que empiezan los posicionamientos, empiezan las intervenciones, empiezan las sanciones, empiezan los comunicados internacionales y demás. El resumen es que probablemente esa clave nacional no sea respetada por casi ninguno de los actores, ni por los actores rusos o de la órbita de Rusia, ni por los actores de la órbita, por ejemplo, de la Unión Europea o Estados Unidos. Pues sí, yo estoy de acuerdo que al final es en clave nacional y que luego los organismos internacionales o las potencias internacionales pueden interactuar con él. Pero yo lo que creo realmente es que estas potencias internacionales o potencias, vamos a llamarlo extranjeras, si lo que realmente es, si ven esto como una oportunidad para coger fuerza dentro de Bielorrusia o utilizar Bielorrusia para intereses propios. Es decir, tú puedes posicionarte, es decir, la Unión Europea se ha posicionado, pero yo creo que conoce cuáles son sus límites de intervención en Bielorrusia. Y creo que la Unión Europea es consciente, vamos, puede que no sea así al final. Pero creo que es consciente hasta el momento de que esto es en clave nacional y que ellos no tienen ahí, digamos, una voz clara o no tienen por qué intervenir en un asunto que es meramente nacional. Entonces, eso es lo que intentaba un poco también proyectar. Sí, no, podría ser. Al margen de actores, por así decirlo, nacionales o no institucionales, sí que es verdad que al final grupos ideológicos de una parte u otra en los países fronterizos se estaban posicionando con la oposición o con Lukashenko, un poco lo que suele pasar, incluso diciendo que iban, por ejemplo, a mandar voluntarios nacionalistas ucranianos o voluntarios nacionalistas polacos que se estaban organizando para apoyar las protestas y demás. Bueno, se rumoreaba también eso. Y también, por otra parte, tenemos que recordar que hace, creo que tres semanas escasas, las elecciones fueron el 9 de agosto, ¿no? Si no recuerdo mal. 9, sí. Bueno, una primera ronda porque las partieron como dos veces como una ronda preliminar, pero bueno, pues tres semanas más tarde detienen, me parece que a 20 personas vinculadas a una contrata militar rusa, que básicamente son contratistas militares que están vinculados a Rusia y tienen vinculaciones, evidentemente, pues institucionales con, no sé, con el Ministerio de Defensa ruso o con las Fuerzas Armadas Rusas y demás. Y el propio Lukashenko es el que les expulsa de ahí, primero les detiene preventivamente y luego les expulsa. Entonces, es un poco más como que no es el conflicto donde todo, aunque hay muchas partes, pero todo está relativamente claro, como en el de Siria, ¿no? De qué parte está cada cosa, sino que hay múltiples intereses y muchas veces contrapuestos. Da la impresión de que es una partida que se juega no solo a dos bandas, sino incluso que el oficialismo juega a varias bandas, que eso a mí me parece curioso. No sé si a vosotros lo identificáis claramente, pero a mí, o sea, es un conflicto me parece espinoso, porque hay cosas que no, ni aún metiéndome la harina, las veo muy claras. Sí, o sea, yo comparto totalmente eso. Parece además, es lo que comentabas, parece que por ciertos sectores ideológicos se hace una simplificación extrema del conflicto. Basta ver, por ejemplo, cómo sectores prorrusos se alinean claramente y de forma muy rápida con el gobierno bielorruso y sectores antirrusos se alinean claramente con la oposición cuando el conflicto no está claro. Y basta ver además cómo el gobierno bielorruso además ha hecho durante muchísimos años una especie de ejercicio de equilibrios entre Occidente y Rusia. Cómo hacía pasos hacia una cierta integración con Rusia, pero luego frenaba y luego los volvía a hacer y luego frenaba otra vez. Y sí, totalmente de acuerdo en que es una cuestión que es muy complicado. No hay blancos y negros ahí. A mí incluso me ha llegado a sorprender realmente que en los últimos dos años la relación de Lukashenko con Rusia y en particular con la presidencia de Vladimir Putin no era especialmente buena. De hecho, bielorrusia siempre ha tenido unos precios muy muy ventajosos, básicamente porque vivían subvencionados. Si no recuerdo mal, el 85% de todo su comercio y sus recursos provienen de Rusia. Y si Rusia les corta el grifo, pues mal asunto. Pero para bielorrusia y para cualquier país que solo tenga un proveedor, ¿no? Que el 85 o el 90% de tu economía defenda de una potencia que además es tu vecina, que además te presiona, que además tienes un tratado con ellos, el tratado de Rusia y Bielorrusia, el tratado de la Unión de Estados, creo que se llama, que básicamente es un tratado que a 10 años vista o 15 años vista plantea una confederación porque Bielorrusia están... Bielorrusia y Rusia tienen firmado un tratado desde el año 98, si no recuerdo mal, que se empieza a aplicar en el que a nivel comercial, a nivel económico, a nivel político, a nivel monetario. O sea, planteaban que el rublo ruso, por ejemplo, fuera la moneda oficial, tal que sea... Entonces, algunos aspectos de ese tratado que se tenían que ir firmando por calendario, por ejemplo, Lukashenko los ha dejado de firmar y ha ido a buscar proveedores de materias primas a través de la Unión Europea u otros países fuera de la órbita de Rusia. Y eso, evidentemente, a Rusia le molesta y le da un poco también de miedo de perder un poco el control, ¿no? O sea, yo creo que Lukashenko lo hizo como una medida de presión estos últimos años y el tiro no le fue saliendo muy bien. Y veremos si ahora mismo parece que sí que se ha reforzado, pero la verdad es que el último año o par de años las relaciones con Rusia no estaban tan claras como que era un aliado fuerte. Sí, además también que está el elemento, que no se suele mencionar también, el elemento lingüístico, además, que no es a lo mejor tan... no se trata tanto, pero como también el elemento de la lengua bielorrusa, porque al final en bielorrusa, precisamente, conviven por un lado el bielorruso y el ruso, y como el propio gobierno de Lukashenko también ha llevado a cabo una cierta política hasta cierto punto de rusificación y equiparando ambas lenguas, y también es un elemento que creo que no se suele tratar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto y lo que ha ampliado Ches, que sí, al final yo creo que hay una relación ciertamente asimétrica entre Rusia y bielorrusia. Lo que pasa es que es verdad que también yo creo que Lukashenko tiene una bala a la recámara, que al final es que todo el petróleo y el gas que pasa de Rusia a Europa tiene que pasar por bielorrusia. Tienen ahí una afluencia en el juego bastante importante, porque lógicamente Lukashenko no está en la posición ni geopolítica, ni de poder, ni estrategia de hacer, tropear esta cadena de suministros, pero sigue pasando por bielorrusia y eso es una realidad. Entonces Putin ahí también puede tener cierto cuidado en que esos suministros corran o dejen de correr peligro. Y luego entre Putin y Lukashenko yo creo que hubo cierta estabilidad en el inicio, en la relación, pero luego estos últimos años han sido unos años de tirada floja, y de un día digo que somos amigos y el otro día lo contrario. Entonces yo creo que Putin tiene como la tentativa de ampliar esa interdependencia que llevaría a una pérdida de soberanía y como un tipo de anexión blanda de bielorrusia, tanto político como económico como social, como comentabas Alberto, de la moneda, de los tratados que tenían por firmar. Y Lukashenko al final es como que necesita a Putin, le llama al hermano mayor, una relación hasta paterno-filial. Pero claro, al final no deja de ser Lukashenko, no deja de ser un megalómano, entonces no quita que al final que no quiera estar en una relación jerarquizada con Putin y de calla y obedece, ¿no? Entonces es un poco esas claves jugar con esas bazas entre estos dos actores políticos, ¿no? Sí, o sea, se le plantea una situación, yo creo que, claro, ningún personaje de este estilo evidentemente quiere dejar el poder. Bueno, pasamos un poco internamente también, que hemos hablado antes, pero al final los temas están entremezclados. Lo que plantea Lukashenko es resolverlo con una especie de reforma constitucional. Él mismo reconoció, como habéis dicho al principio, que efectivamente Bielorrusia mantenía formas y legalidad de un Estado no democrático o de un Estado, creo que incluso dijo, autoritario. Directamente él lo reconoció. Entonces, bueno, plantea que con esa especie de reforma constitucional, que no sé muy bien a qué se refiere, se podría resolver. Mi planteamiento es que es evidente que no. Que no porque se ha encendido una mecha. Además, Bielorrusia, el oficialismo y el gobierno bielorruso y el régimen está representado, está personalizado en él y al final esas cosas pesan. O sea, no es solo un sistema, un modelo de gobierno, una forma de Estado, no. O sea, al final este señor o alguien apuesta por él, tiene que ser Rusia, o nadie le va a poder hablar de que ahí en Otoño empiece a haber más movilizaciones, cada vez más sospechas. Bueno, no sé si lo he comentado antes, pero la líder opositora está refugiada en Lituania porque a varios de los líderes opositores más o menos históricos fueron retenidos, luego detenidos. Y ella se decidió presentar y ante una retención preventiva que tuvo parte de la policía, que no sé si estuvo mediodía o algo así, pues decidirse a Lituania porque no confiaban que cuando pasaran dos días más, pues fueran a buscarle a su casa y la metieran en la cárcel por cualquier cuestión en contra del gobierno, ¿no? Por intentar a la movilización o por no reconocer los resultados electorales o cualquier cosa. Entonces, bueno, a lo que voy es que si me apuesta por este señor y creo que solo lo podría hacer Rusia ahora mismo, él lleva dos o tres años de tirar floja con Rusia, yo creo que para intentar conseguir una mejor posición en ese tratado de los estados, de la Unión de Estados, y ahora mismo depende, para mantenerse él personalmente en el poder, depende totalmente de Rusia. Porque, por otra parte, yo lo que pienso es que Rusia no puede permitir, sí podría permitir quitarse a Lukashenko, pero tendría que tener una alternativa similar, que le diera garantías de que todo su negocio con Mielorrusia y que toda su influencia política, su influencia económica, pasa por esa persona y no parece que exista ahora mismo, ¿no? Alguien así. Entonces, bueno, pues se ha pasado tres años con el tirado de la floja presionando para intentar conseguir, pues ahora busco un petróleo noruego, pues ahora negocio un paso por Polonia del gasoducto, no sé qué. Pues ahora no le queda mucho más que el primo de zumo de sol. Y no sé cómo le saldrá la jugada, la verdad. Pero vamos, no parece que... Me voy a atrever un poco a aventurarme, que no parece que vaya por lo menos a aguantar otras elecciones ni que lo de la reforma constitucional vaya a apaciguar los ánimos. Me gustaría plantearos cómo el efecto COVID puede influir, ¿no? En el desarrollo de este contexto, de este escenario. Hombre, a ver, es una pregunta interesante, pero... O sea, yo no sé hasta qué punto... Es decir, es una pregunta necesaria prácticamente porque el elemento COVID está presente en el día a día de cualquier persona ahora mismo en prácticamente todo el planeta. No te despiertas sin pensar en ello en la primera hora que llevas despierto y no dejas de pensar en ello en la hora antes de irte a dormir. O sea, que está presente. Lo que pasa es que, claro, yo en este conflicto no veo cómo puede afectar. Es decir, hay que tener claro que, bueno, tal vez a lo mejor de cara a los actores externos sí que a lo mejor, dado que es una prioridad casi absoluta el enfrentar la cuestión de la enfermedad y puede que en ese sentido afecte. Pero yo no sé hasta qué punto eso ha afectado realmente a la diplomacia de los estados y de las organizaciones internacionales hasta el punto de que una cuestión tan grande como es las manifestaciones más importantes que se han producido contra el régimen dictatorial bielorruso. En todo caso, no creo que sea decisivo. O sea, no creo que juegue un papel de cambiar las tornas en algún aspecto. Yo igual, yo pienso que no es un factor decisivo, pero sí que es algo que quizá, aunque no nos lo parezca, sí que influye. Porque ver todo un entorno internacional afectado por la pandemia, que toma medidas jurídicas de estado bastante fuertes, que no se han tomado hasta ahora, como en España, que tocan esta alarma que no se había aplicado hasta ahora, creo que sí que pueden influir, aunque a nosotros no nos lo parezca. Por ejemplo, Lukashenko estuvo básicamente hasta antes de ayer negando la asistencia del COVID, negando que hubiera ningún tipo de contagio en Bielorrusia cuando ya se ha confirmado que pasó tanto a Rusia como a Bielorrusia y que, bueno, o se estaba ocultando o directamente no se quería ver por una mala gestión, lo que fuera. Entonces, de hecho, aunque parezca una tontería, la razón por la que los cuatro opositores principales que habían sido como los opositores más o menos y pues a Lukashenko, que uno, por cierto, es pareja de la opositora que sacó más porcentaje de voto que está en Lituania, pues convocan el boicot a las elecciones, ellos se llaman a boicotear las elecciones, con el argumento, uno de los argumentos principales no era ya solo que Lukashenko fuera a hacer fraude en las elecciones, que es como hacerlo por adelantado, pero ya se sabía que en elecciones anteriores probablemente está inflado. O sea, todo el mundo que le gusta la sociología electoral, el análisis político y electoral, sabe que es prácticamente imposible que una persona durante 26 años saque unos porcentajes de votos tan abismales. O sea, es imposible. Eso solo sucede en municipios o en sitios, en localizaciones donde, pues, hay poca población o en países realmente donde, pues, donde las libertades de expresión y de voto no existen, ¿no? Entonces, solo hay esas dos opciones. Pero vamos, o sea, un 80% de voto, pues eso, es una locura. Sí, ya solo tienes que irte... Eso es. Tienes que irte a las elecciones de 2006 que se supone que Lukashenko había ganado con un 93,5%. Entonces, reconoció y dijo, bueno, igual esto no... no está... no es acorde a los estándares europeos. Habrá que bajarlo un poco. Habrá que bajar al 86%. 83%. Claro, las encuestas previas daban que la oposición iba a sacar más porcentaje que nunca de encuestas no oficiales que, bueno, también existen y se publicaban en West Vila Rusia y tal. le daban hasta un 40, 45% a la oposición que era histórico y por eso se empezó, entre otras cosas, se empezó a ver un caldo de cultivo de la propia gente creerse, a lo mejor de pasar de un letargo en el que no ves posible un cambio a un poco a motivarse de esa manera y ellos, a lo que iba con el coronavirus lo justificaron como que a las elecciones en época de pandemia porque ya había casos en Mielorrusia que era una especie de forma premeditada una especie de ataque hacia el pueblo de Bielorrusia y ellos en un principio para que todas las elecciones llamaron usaron eso probablemente fuera una cuestión más de marketing internacional que otra cosa no lo sé pero es verdad que era llamativo como Lukashenko además era un poco motivo de moza porque era el único país europeo donde el señor este decía que no existía coronavirus cuando no están tampoco blindados ni es un país hermético ni nada similar de hecho tiene bastantes tratados con países europeos y la no europea si tú entras directamente a Minsk puedes entrar con vuelo regular y bueno sin líos de visados y demás otra cosa es que entres desde alguna de las fronteras por ejemplo que tienen limítrofes con otros países pero pero sí bueno yo creo que en el fondo no es definitivo pero probablemente sí que todo el ambiente internacional que hay respecto de la pandemia es un factor que ha influido para la movilización si es que yo yo lo veo al final en el marco de análisis lo veo muy político el asunto lo veo muy de fraude electoral lo veo muy de sistema dictatorial lo veo muy de protesta de movilizaciones no lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablo de Bielorrusia no pienso en coronavirus no es la primera palabra que me viene a la cabeza ni primer concepto de un presidente que al final que es lo que lo que dijo fue que que el coronavirus se curaba con vodka y saunas entonces al final al final es decir todo eso sería yo creo que distraer un poco la atención de lo importante en Bielorrusia que es un fraude electoral sistema dictatorial totalmente dentro de un marco europeo entonces pero bueno sí siempre está bien hablar del coronavirus entonces pero yo creo que creo que ahora mismo en este justo en este contexto igual en el 95% de los otros temas políticos que hay en el momento sí que está el coronavirus presente por supuesto pero yo creo que en este asunto hombre algo de influencia tiene pero yo creo que sí muy pequeña pero claro es que seguramente es un factor que bueno que a saber si no hubiera estado y si el mundo hubiera acogido las protestas de esa manera o si hubiera habido esas movilizaciones pero bueno sí es verdad que probablemente la influencia ha sido muy baja y luego con respecto a lo que estás hablando de los estudios sociológicos al final es que bueno los que no son oficialistas están prohibidos pero dentro de los yo me estuve viendo alguno de los prohibidos no oficialistas clandestinos y le daban un 3% a Lucasenco de intención de voto que es verdad que eso puede estar un poco también ciertamente manipulado porque al final Lucasenco tiene apoyo rural no sé hasta qué punto pero tiene algo de apoyo rural pero igualmente te viene a decir que en una situación de elecciones libres y justas difícilmente Lucasenco podría revalidar mandato entonces ahí está el problema es decir solo tienes que hacer números tienes que hacer números si se supone que el 20% de una población de 10 millones de habitantes son los que han votado en contra de Lucasenco y luego se manifiestan en Minsk 200.000 personas ya está no hace falta hacer mucho más cálculo porque normalmente en los procesos de movilización evidentemente no sale todo el mundo hay gente que no en un contexto super penalizado super penalizado al movilizarse porque acabas en la cárcel quizás no te va a salir nunca en una movilización más grande que pueda haber en un país en unas condiciones normales no creo que pueda salir nunca más de un 25% de la población de una ciudad por ejemplo o sea es bastante difícil aunque nos parezca a nosotros es muy masivo es muy masivo pero al final es como es muy masivo pero mucha gente no se va a movilizar no solo porque está a favor del otro sino porque no puede ir físicamente porque tiene miedo porque físicamente tiene algún impedimento pero si si es lo que dices tú la verdad es que no te cuadra cuando haces las métricas no te cuadra para nada entonces bueno pues lo que si que parece que se mantiene bastante o sea que las fuerzas armadas son bastante leales que los servicios de inteligencia y la sección de la policía que se encarga más de de las cuestiones de una oposición y represión política pues es un cuerpo bastante bien preparado bastante ideologizado como como tienes que tener en un contexto así y siendo Dukashenko o siendo x persona y bueno pues no se no es el desencadenante luego podemos hablar de los posibles escenarios que se pueden generar pero pero no se yo creo que halagüeños tampoco son bueno estamos viendo estos días titulares de que la unión europea directamente hace unos días iba país por país pero ya francia alemania pero ya es la unión europea la que no reconoce el resultado electoral centrémonos ahora en el papel de la unión europea en todo esto si te parece empezar chesk claro ahí bueno hemos mencionado un poco por encima del tema antes de la relación y tal pero no claro ahí hay una cuestión es que bueno realmente hay un elemento geográfico muy importante es que Bielorrusia al final está justo encajonada entre la unión europea y Rusia de hecho prácticamente es aparte de de la zona de Ucrania la única el único estado que es que se interpone entre los dos claro ahí la unión europea bueno aparte del interés que tiene también por la cuestión que ha mencionado Alberto me parece antes del gas pues tenemos ahí bueno por un lado la el elemento geográfico y estratégico y por otro bueno la cuestión de los de derechos humanos que bueno realmente la unión europea también lo que lo que pretende es es erigirse también en en defensor a nivel internacional de la democracia y los derechos humanos un poco actuar un poco como como faro en esos aspectos en cierta medida entonces de hecho bueno la unión europea tanto el parlamento europeo como la comisión europea durante años llevan diciendo que bielorrusia es una dictadura es un estado autoritario si bien es verdad que hasta cierto punto pues ha habido ha habido periodos de más y menos pero se ha seguido trabajando con con bielorrusia si bien es cierto que durante la última década ha habido episodios de expulsiones de diplomáticos de estados europeos como de suecia o o o cuestiones como como la imposición de sanciones ahora bien respecto a la situación actual la unión europea tiene una postura clara es decir bueno y ha optado por la vía que comentaba Alberto antes esta la vía misma vía que optó con Venezuela de no reconocer a Lukashenko que que bueno se puede reconocer o no a un líder pero bueno o sea cuando tienes el poder fáctico tienes el poder fáctico ahí por mucho reconocimiento o no que haya pues bueno es como hacerle rayas es como hacer rayas en el agua que bueno o sea para el reconocimiento de un estado pues tiene sentido porque eso abre o cierra puertas pero al dirigente de un estado pues no y luego y claro el problema es que la unión europea tiene que hacer valer esa voz es decir tiene esa opinión pero la tiene que hacer valer y ahí entra el elemento de la política exterior y de seguridad común de la unión europea que representa Josep Borrell como como comisario y alto representante ¿qué pasa? entramos en un terreno que que hay un elemento que ha interferido porque el Consejo Europeo el otro día tenía que aprobar sanciones contra Bielorrusia y no las aprobó siempre porque siempre entras en el elemento de la unanimidad y es que tienes que poner de acuerdo como siempre a 27 estados para a 27 gobiernos para que aprueben algo ¿qué pasa? pues que la la crisis en Bielorrusia ha coincidido con un elemento fantástico que viene de tanto en tanto pero que esta vez parece que ha venido con más fuerza y es las tensiones en el mar Egeo entre Turquía Grecia y Chipre y el gobierno de Chipre decidió que hasta que la Unión Europea no se comprometiera de forma dura vamos a la imposición de sanciones contra Turquía pues que ellos no iban a imponer sanciones contra Bielorrusia y nada pues así llega un pequeño estado insular del Mediterráneo Oriental y bloquea la toma de una decisión tan importante como la imposición de sanciones ¿qué pasa? que esto dejando ya de lado la evidente situación de que la Unión Europea no interviene de forma efectiva en la situación de Bielorrusia pues tienes por otro lado pues que Bielorrusia te acaba de suponer otra piedrecita en el camino y otro elemento más que desacredita a la Unión Europea como actor internacional y ahí pues la Unión Europea tanto ha decepcionado a lo mejor como tanto a nivel en Bielorrusia como a nivel interno es decir se demuestra de nuevo con la crisis bielorrusa y como tantas crisis anteriormente que que hay problemas estructurales graves en la Unión Europea y que se tienen que solucionar y uno de ellos es la la unanimidad que si bien es cierto que la que la la presidenta de la comisión ya me parece que fue ella o el presidente del consejo quien anunció ya que se propondría de una vez eliminar el requisito de unanimidad en la política exterior pues esto aún así no se ha hecho y sigue y sigue generando estos problemas yo es que quería comentar lo mismo lo mismo que tú es que de hecho hace como cuando cuando se conoció lo del asunto de Chipre lo comentaba en Twitter justo exactamente lo mismo es que llevo tres semanas de máster de estudios europeos y una de las cosas que más nervioso me pone y más me preocupa es el asunto de la unanimidad en ciertos aspectos porque es que la Unión Europea no puede mover si no puede reaccionar con facilidad no al instante pero a corto plazo con la herramienta de la unanimidad es decir yo creo que debemos avanzar en este asunto creo que hay otras herramientas de voto no sé que vease la mayoría cualificada la QMV mayoría de voto cualificada que yo creo que es suficientemente garantista para tomar ciertas decisiones a corto plazo pero si al final Chipre que es que tiene menos de un millón de habitantes decide o condiciona la línea de una imposición de sanción tan importantes en este asunto como las que se iban a poner en Bielorrusia pues ahí creo que hay un problema y ahí creo que hay un conflicto y creo que no es nada positivo ni para la imagen de la Unión Europea tanto externo como interno como para la confianza de los ciudadanos de algo que se supone que hoy escuchas a Borrell que palabras muy bonitas autonomía estratégica de la Unión Europea de posición global como actor global en el ámbito internacional en la arena pero luego al final tienes a Chipre y si no es Chipre es otro país entonces según que sector según que se vaya a votar pero entonces ahí tenemos tenemos un asunto bastante problemático totalmente y encima lo más grave es que es la comisión que dijo la presidenta Wunderland que iba a ser la comisión geoestratégica y donde se meten los leñazos es en ese ámbito precisamente si de hecho a ver al constituir cualquier ente supranacional se supone que se hace sobre una sesión de soberanía y una votación unánime para cualquier decisión estratégica bueno al margen de de Bielorrusia no Bielorrusia que en este que en este tema afecta porque impide tomar posición como nosotros y una posición ágil y directa y rápida pues y por un país además pues que si me apuras pues no sé o sea no es por una grave comparativo pero no es un país de 100 millones de habitantes ni con un graso específico así que bueno en ese sentido a ver yo lo que pienso respecto de es verdad que yo lo que veo que la Unión Europea sí que tiene como la mayoría de sus países miembros además de son de la OTAN sí que tiene un interés o cierto interés en que la influencia de Rusia sea la mínima posible básicamente porque es un actor que les puede hacer frente sobre todo a nivel militar porque realmente a nivel económico lo que Rusia en cuanto quitando los recursos naturales que es bastante importante todos los que pasan en Europa pero no es un competidor por así decirlo en todo caso sería sería un socio necesario sobre todo para la parte central y del norte de Europa en cuanto a algunos recursos pero sí que pienso que que va a haber un toma de edad que importante no sé si llegará al tema del Maidán creo que no por diferentes cuestiones pero es el último estado frontera que queda con Rusia entonces Rusia yo pienso que no se puede permitir que que un otro estado fronterizo caiga del otro lado de las relaciones internacionales o del otro lado de las potencias que no son sus aliadas porque es que le queda poquito más entonces si lo pensamos objetivamente en el plano geopolítico no puedes o sea no puedes permitir que te pongan un país con probablemente con con destacamentos o bases militares o entrenamiento de maniobra frente a a la influencia de Rusia como el que se está haciendo la maniobra de la tri en Juntur que se hace en los países bálticos también otro más o sea después de Ucrania que evidentemente se cortó tema porque pues el sureste por la influencia rusa que tiene el tema de Crimea que hicieron ahí el pues el referéndum de adhesión y demás entonces bueno pues un escenario a lo mejor posible sería una especie de Maidán y que la parte más rusófona o rusófila o pro Lukashenko pues acabe ahí y la Unión Europeana decide evidentemente no intervenir de ninguna manera porque no creo que lo vaya a hacer más allá de lo político sino un poco por detrás pero pero lo veo bastante complicado la verdad la posición de la Unión Europea y sobre todo por el papel que juega Rusia ahora mismo y también por lo que quiere evitar la Unión Europea y los países OTAN respecto de la influencia de Rusia Vale chicos bueno no tenemos más tiempo entonces si os parece podemos hacer una ronda de conclusiones Alberto quieres empezar tú Bueno pues nada ir un poco con el principio yo creo que después de casi tres décadas a este señor y todo el sistema que tenía planteado que venía bastante heredado de la Unión Soviética pero intentándose adaptar a legitimarse como una especie de democracia con fallas o democracia autoritaria como dice él pues probablemente se le va a caer el chiringuito entonces tiene pocas opciones o en otros escenarios eso acaba como en Maedan y este señor se tiene que exiliar en Rusia o en algún sitio que la coja si es que Rusia en ese momento le conviene acogerle o Rusia tiene la suficiente fuerza para influir internamente y apaciguar también a las contrapartes para mantener a Lukashenko de alguna manera que creo que por la vía de la reforma constitucional no va a poder ser y por la vía de la represión me parece bastante difícil con lo cual yo no sé o sea el resumen es que a Lukashenko yo creo que no le quiere nadie ahora mismo y es una piedra en el zapato tanto para un lado como para otro que Rusia no se puede permitir perder Bielorrusia ahí y la Unión Europea no se puede permitir que la influencia de Rusia y de un sistema de dictatorial o democracia autoritaria siga implantado en sus fronteras entonces eso son un poco la conclusión de los escenarios que veo yo que irá encrescendo probablemente las movilizaciones irán encrescendo y la influencia internacional también hasta o que se vaya Lukashenko o que suceda un Maidán y suceda una especie de reparto interno entre las potencias o que se presione desde el exterior ayudando de alguna manera a la oposición nacional bielorrusia para que para que caiga para que caiga Lukashenko y se establezca una especie de transición en el sistema democrático al uso gracias Alberto Fermín yo no sé si me aventuro a predecir mucho la verdad solo resumir pues un poco lo que hemos hablado pues tratar de comprender que es una protesta o una movilización en un marco nacional que analicemos con mucha precaución los movimientos entre Putin y Lukashenko porque esto es un asunto súper importante para entender el tema bielorrusia y luego bueno que la Unión Europea pues requiere yo creo que de modificaciones es en los asuntos de herramientas de voto en asuntos geopolíticos porque está muy bien como hemos hablado con Ches que está muy bien que al final tú reconozcas que son las elecciones que no son justas ni libres pero al final el poder fáctico lo sigue teniendo Lukashenko y que tiene el poder del Estado y en aumento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entonces está muy bien esa dialéctica pero al final lo que puede ser realmente efectivo como pueden ser las sanciones económicas para ahogar el mandato de Lukashenko y complicar y reducir su margen de maniobra pues bueno no se pueden llevar a cabo entonces eso por otro lado ¿qué va a ocurrir en un futuro? pues no lo sé yo creo que al final Lukashenko tiene muchas muchas de perder tiene una Unión Europea que a la que dé pie con bola en este asunto se le puede complicar tiene una Rusia super dependiente de ella y tiene una sociedad civil que a priori por como vemos porque es un país totalmente fético no está alineado con su mandato entonces bueno veremos las próximas semanas son muy importantes todavía no está todo decidido y falta mucha partida mucha partida por jugar gracias Fermín Chesk aquí bueno en primer lugar desde un ámbito más desde un aspecto más a lo mejor de las protestas ahora se ha abierto una ventana de oportunidad es decir no es la primera vez que hay propuestas que hay protestas en más en Bielorrusia pero sí es la vez que son más masivas y eso bueno al fin y al cabo abre una una ventana de oportunidad tremenda para un cambio de régimen y para una democratización del país y por otro lado bueno la Unión Europea a pesar de las de las fallas que tiene a nivel estructural y de cara a poder implementar sus posicionamientos a nivel internacional es decir el elemento militar evidentemente eso se tiene que descartar por completo eso no se va a producir tanto por la por el escenario en el que se está como porque la Unión Europea nunca recurre a eso como actor único pero la Unión Europea bueno tiene una oportunidad de o al menos la tenía y a ver si puede recuperar la oportunidad de tenerlo tiene esa capacidad de convertirse en un elemento importante a la hora de la resolución del conflicto y yo creo que esas son un poco las dos conclusiones que te puedo dar por mi parte vale chicos pues muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones a ver como está la cosa dentro de vamos a decir un mes gracias a los tres otra vez por vuestro tiempo dedicado a a esta tertulia y nada os emplazo a futuras tertulias para analizar cuestiones de relaciones internacionales y eso seguimos en contacto y muchas gracias a los tres y muchas gracias y muchas gracias Gracias.